¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. Mañana por la mañana la Comisión de Educación de Missouri votará la iniciativa de ley para que los estudiantes que tienen DACA no tengan acceso a las becas estatales, incluyendo la SAP Plus. De aprobarse la ley, el trabajo de muchos activistas como la abogada Jessica Piedra se vendrán abajo, ya que recientemente habían logrado que la población latina de estudiantes pudiera tener la oportunidad de asistir a la universidad. Es muy importante que escuchen nuestras voces, especialmente los estudiantes que serían afectados. Han superado muchos obstáculos, eso es lo que estamos diciendo. Ya para asistir a la universidad no queremos más barreras para ello. Los detalles de esta información y todo lo que debe saber usted de la comunidad, esta noche a las 10 en DeLatinos. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.